... ... ¿Qué tal mi hijo? Hoy les voy a enseñar un lugar No puedo decir el nombre porque pedí permiso al local y no me dejaron que grabaran, yo voy a grabar esto aquí nada más, en los juegos ahorita les voy a mostrar donde anda mi niña ... Es un lugar muy bonito para niños Se pueden también divertir los adultos Pero pedí permiso al manager Para grabar aquí Y me dijo que no podía grabar aquí adentro Estoy grabando esto aquí Nada más escondido No voy a decir el nombre del local Pero yo lo que le hace es promoción al local Pero pues no me dejan hacerle la promoción Y no le hacemos promoción Como pueden ver aquí está la princesa Divirtiéndose en sus jueguitos Como pueden ver es un lugar muy bonito para los niños Pero desgraciadamente el local no me dejó hacer el video Lo quería hacer muy bonito el video de todo lo que hay adentro Comentarle precios Todo lo que es comida Es un lugar donde pagas 15 dólares 15.99 Y puedes comer pizza, ensalada Hay pastas, bebidas, soda Todo por solamente 16 dólares ¿Qué pasó mamá? ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¡Ay, baby! Tiene área para bebés chiquitos Para niños chiquitos Tiene muchos juegos que son para niños chiquitos La mayoría son para niños ya más grandes De aquel lado para la esquina ahorita Hacia adentro donde estamos enfocando Está una pista de carritos De esos carritos chocones Ahorita les vamos a ir a dar una vuelta para allá Tiene una pista de boliche Pueden ver aquí Tiene lugares para reservar para los cumpleaños Mucha gente viene y hace reservaciones Tiene unos cuartitos donde la gente agarra las cosas Y se va a comer Tiene comedores Están muy bonitos con sus televisiones Están viendo caricaturas Mientras están comiendo Y aquí está el área de los carritos chiquitos Es bien divertido Esto es para niños ya más grandes También los adultos Aquí se pueden subir Como pueden ver En locales es bastante grande Compras tarjetitas Y en las máquinas usas una tarjetita para jugar Vas y compras una tarjeta Y la pasas la tarjeta por la máquina Y te va descontando el dinero que tiene la tarjeta Cada juego que juegas Te da ticket Te da como unos boletitos cada que juegas Y esos boletitos se van acumulando en tu tarjeta Al final del día Vas a ese lugar de allí Pasas tu tarjeta y te dice cuántos tickets tienes acumulados Y puedes cambiarlo Por cositas que tienen ellos allí Aquí está mi hijo jugando con su maquinita Para sacar tickets Le quiere pegar a los 500 tickets La otra vez si le tocó Como dos veces le pegó a los 500 Y volvemos aquí con la princesa Se le acabó su tiempo Pero tiene una tarjeta que tiene como 90 puntos Para que juegue todo el rato que quiera Porque ya cambió de juego Estos son juegos para niños chiquitos así de su edad Tiene bastantes jueguitos para el lado de ellos Como son bebés chiquitos Son jueguitos que no son muy bruscos Muy llenos de lo que se pueda caer Como puedes ver Ver un niño así Ver a tu hijo así Divirtiéndose Eso no tiene precio Es lo mejor que te puede pasar en la vida Ver a tu hijo divirtiéndose en los juegos Como pueden ver Tienen cuartitos privados Donde se puede rentar La gente viene Hace su reservación Y cierran el cuartito Solamente para las personas Que pagaron para entrar allí Y como pueden ver Y como pueden ver La princesa Bien divertida Esto no tiene precio Ver a tu hijo así Es lo mejor que te puede pasar en el mundo Y como pueden ver Y como pueden ver Es un lugar muy muy bonito Lástima pues por el manager Que no dejó que le hiciera promoción al local Pero pues Ahí será para la otra Si te gustó mi video Por favor compártelo Dale like Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? Gracias por ver el video